Y amigo a amigo te puedo decir que tengo a Ibarra y que tengo al Chelo Delgado, después de 12 años. Somos compañeros de trabajo. Como vos tenés tus compañeros de trabajo. Por supuesto, y se llevan bien con esos compañeros que no son tan amigos tuyos. Porque tenemos la obligación de defender los colores del club más grande del país. Y que sabemos que si perdemos el día domingo el clásico, la gente se va a enojar mucho con nosotros. Y nosotros vamos a estar muy molestos. A mí me da vergüenza la situación que estamos viviendo hoy. A mí me da vergüenza haber perdido en Mendoza, haber perdido con Tigre y local. Perder ahora con Estudiantes un partido que lo teníamos, en el primer tiempo lo teníamos muy fácil. Donde hicimos un gol y pegamos un tiro al travesaño, ganamos dos, tres goles. Y después terminan ganando el partido Estudiantes y parece que Estudiantes fue una maravilla. A mí me da vergüenza todo eso. Lo siento mucho. Por ser líder, por ser el capitán de Boca en determinados momentos, ¿vos les vas a pedir que tome alguna determinación la comisión directiva con respecto a Cáceres? No, para nada. Yo no soy el dueño del club. Seguramente que me sentaré con Cáceres cuando llegue a Buenos Aires. Le preguntaré por qué dijo eso o si se quiere ir al club. Porque por ahí lo declaró para que... Pues te vuelvo a repetir, Fernando. De todos los clubes donde se fue, se fue mal. Y que no te extrañen que lo están haciendo para que no se hable del momento malo que está pasando él, como lo estoy pasando yo, como lo está pasando nuestro plantel. Y lo usan porque por ahí no quieren estar más acá. Y usan a Riquelme para irse al club. Yo amo a este club, ¿eh? Y yo quiero que a mi club le vaya bien. Intentará ayudar en todo lo que pueda para que el club salga de donde está. Y vos querés terminar tu carrera acá en Boca, por supuesto. Y por algo firmé hasta el 2010 y le voy a jugar al club del 2010 sin cobrar un centavo. Lo amo demasiado, me parece. Han aparecido demasiadas situaciones. ¿Por qué creés que han aparecido todas estas cosas? ¿Porque no se gana? Seguro. Cuando no se gana es así. Como también tengo claro de que si hubiésemos ganado el partido en Mendoza y seguíamos a dos puntos de San Lorenzo, dirían que Boca se recuperó. Después de haber ganado en Rosario, si teníamos la suerte de ganar ese partido, estaríamos muy cerca de San Lorenzo y todos dirían que es toda una maravilla. Pero cuando se pierde, es difícil. Es verdad que cuando nos están marcando un gol, el equipo lo siente mucho. El otro día, vuelvo a repetir, que contra Estudiantes el primer tiempo lo hizo muy bien. Y cuando Estudiantes no se empata, como que nos cayó. No sé, algo en la cabeza y no pudimos reaccionar. Al último estudiante parecía que era muy superior a nosotros. Me decías el otro día por radio cuando charlábamos, toda la gente dicen que estoy cansado. Es cierto que yo no hice pretemporada, que fui a jugar a los Juegos Olímpicos, pero tienen que saber que yo estoy bien. Y si juego es porque estoy bien. ¿Vos te sentís pleno, con ganas? Yo me siento feliz. Y no soy cabezón, ¿eh? Pero por lo menos, para mi entender, el otro día contra Estudiantes jugué un primer tiempo muy bueno. Y capaz que para otros fue un desastre. Y contra Neubel yo me sentí contento de cómo fue ese día. Pero capaz que para otros no es así. Pero vuelvo a repetir, si cuando el equipo mío pierde, o juega mal o empata, la culpa siempre de Riquelme no pasa nada. Que se la agarren conmigo porque ya me acostumbré. Pero que mis compañeros se quieran cubrir con Riquelme, al aire libre, no. Yo los voy a defender a todos, pero yo no puedo defender a un compañero como Cáceres, que lo único que quiere es causar más problemas en nuestro vestuario. Eso no se hace. ¿Lo escuchaste a Caranta hoy cuando hizo la declaración? Sí, lo vi muy dolido. Pero no solamente hoy está dolido Mauricio. El día viernes él está pasando una situación rara en el sentido de que tiene un problema familiar y hay que creerle. Yo jamás voy a pensar que un compañero va a mentir en ese tema. Pero hoy estuvo a punto de llorar. Y vuelvo a repetir, lo único que tenemos que hacer es ayudarlo. Tanto tus colegas como nosotros es ayudarlo en todo lo que podamos, que él solucione su problema. Y ojalá que lo podamos tener en el arco muy pronto. Román, cuando vos decís, mis amigos son Delgado, que ya no está Ibarra. ¿Es difícil hoy relacionarse en ese punto con tanta intimidad, tener amigos en un equipo de fútbol? Es que hoy está todo diferente. Los chicos crecen y por momentos nosotros no tenemos que adaptar a los chicos. Antes en la primera boca había de 20 profesionales, 16 o 15 mayores y 3 o 4 chicos. Hoy es al revés, hoy somos 3 o 4 grandes o 5 grandes y somos más de 10 chicos. Entonces no tenemos que adaptar a los chicos. Pero uno trata de pasarla bien. Trata de disfrutar, de vivir el día a día de la mejor manera. Y vuelvo a repetir, cuando las cosas van mal en Boca es lógico que se empiecen a buscar un montón de lío. Alguien me dice por el auricular, mirá que los dirigentes de Boca lo tienen muy clarito, es Riquelme y el resto. El que no quiera estar con Riquelme se tiene que ir de Boca, me dicen. No, no creo que sea así, no. Porque yo no... No, esto lo que está demostrando es el apoyo de la comisión directiva o de los hombres más importantes de la comisión directiva para con vos. No, pero el club, el club, Fernando sabe. Sabe como es Riquelme, sabe como es Ibarra, sabe como es Palermo. Entonces yo no tengo nada que demostrarle a... Ni al presidente, ni a los hinchas, ni a nadie. Yo amo a este club, quiero siempre lo mejor por el club y voy a intentar hacer cada partido de las cosas lo mejor posible porque yo quiero salir campeón cada vez que juega.